¿Qué es el proyecto de Engoldex? Buenas tardes, mi nombre es Norberto González, estoy aquí en un evento en Avilés, Asturia, y quiero remarcar lo importante que es el proyecto de Engoldex para todas las personas, ya que es una gran oportunidad de generar patrimonio genuino para las familias, como así también para todos aquellos emprendedores que deseen cambiar su estilo de vida. Ahora, oro es dinero, Engoldex es dinero, por lo tanto, animo a todas las personas a que puedan cambiar su proyecto de vida y de esa manera generar recursos genuinos desde ahora y en el futuro. Muchas gracias, éxitos y un saludo especial a todo el equipo de Argentina. Buenas tardes.